¡Hola a todo el mundo! Aquí en Sinperal os traigo una nueva review para Minecraft. Se trata del mod Growable Ores, es decir, un mod muy divertido con el que vamos a poder cultivar nuestros propios ores. Sí, sí, habéis oído bien. Un mod, como estáis viendo, en el que vamos a poner nuestros ores a crecer como si fueran plantas, ¿vale? Así que rápidamente os voy a explicar qué es lo que tiene el mod y al final del vídeo os explicaré cómo se instala. Muy bien, lo primero de todo vamos a necesitar bloques de crecimiento. Se van a craftear de esta manera. Uno de hierro, uno de reston, uno de lapiz lazuli, uno de oro, de diamante, una de caña de azúcar, unas semillas, una de carbón y una de tierra. Vamos a conseguir 8 de estos bloques de crecimiento, ¿vale? Os lo voy a volver a enseñar aquí el crafteo. ¿Veis? Se hace de esta manera y vamos a tener 8 bloques. Estos bloques los vamos a tener que poner en el suelo y dentro de este suelo, que es lo que estáis viendo aquí, vamos a tenerle que poner nuestras cañas de ores, ¿vale? Se van a hacer así. Aquí he puesto un ejemplo para la caña de carbón. Se va a hacer con 6 cañas de azúcar, 3 en cada lado, 2 de piedra, una arriba y otra abajo, y en el medio vamos a poner el ore del que queramos conseguir la caña, ¿vale? En este caso, si ponemos 1 de carbón, vamos a conseguir caña de carbón, ¿vale? Así que os lo voy a enseñar otra vez, ¿veis? 3 de cañas de azúcar, 2 de piedra y una de carbón. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer de hierro, lo haríamos igual, ¿veis? 6 de azúcar, 2 de piedra y una de hierro, y así con todos, ¿vale? Tendríamos que cambiar aquí el elemento. Como veis, os he puesto ejemplos de todos los tipos de cultivos que podemos conseguir. Una cosa tenéis que saber, vamos a tener que poner el bloque, como os he comentado, y vamos a poner la caña de ore que queramos encima, ¿vale? Aunque intentemos darle con bone meal, no va a funcionar. Así que, para que crezca, simplemente vamos a tener que esperar, ¿vale? Pero yo creo que merece la pena, si no, ya me decís, vamos a tener aquí ores casi infinitos, ¿vale? Así que muy bien, los pondremos aquí y nos iremos mientras va a ir creciendo. Así que, como veis, esto va a ser carbón, esto va a ser hierro, además ya podéis ver que va a coger, va a subir hasta 3 de altura, esto va a ser oro, lapis lazuli, diamante, ¿vale? Vamos a poder hacer nuestra propia plantación de diamante, de esmeraldas, esto es cuarzo del nether y esto va a ser glowstone, ¿vale? Que no me salía. Pero, además, vamos a tener también otro tipo de cañas para diferentes mods. Si veis, esto de aquí va a ser cobre, esto de aquí va a ser estaño, esto va a ser uranio. De hecho, estos tres son del industrial craft, pero, bueno, el estaño y el cobre salen también en otros mods. Este va a ser cobalto, este va a ser ardite, ¿vale? Este va a ser aluminio, esto va a ser apatita del forestry, también mithril, ¿vale? Plata, adamantio y este de aquí, cuartos certus, ¿vale? Yo no me conozco todos, algunos sé de qué mods son, otros no, otros son del tinker y así, pero, bueno, como veis, nos va a valer también para diferentes mods. Una vez que nos hayan crecido los cultivos, los vamos a tener que recoger, ¿cómo? Muy fácil, simplemente vamos a ir y dándole, así, con el puño, ya habéis visto que ha saltado, ¿vale? Las podemos coger así y mantener esto, o las podemos coger desde abajo, vamos a poner el bloque otra vez, que esta vez se me ha caído, ¿vale? Y iríamos recogiendo todo. Muy bien, podemos volver a plantar otra vez, como los cultivos normales de caña de azúcar, y con estas cañas que hemos conseguido, las vamos a poner en una mesa de crafteo, aquí directamente, y vamos a conseguir nuestros ores, en este caso, seis de diamante. Así que ya veis que fácil, ¿vale? Va a funcionar así en todo, que tenemos una esmeralda, ponemos y conseguimos esmeralda, ¿vale? Y con estos, que son de otros mods, también. Este, por ejemplo, va a ser uranio, vamos a poner aquí, y vamos a conseguir uno de uranio. Por ejemplo, este va a ser también del forestry, que es apatita, y vamos a conseguir la apatita. Así que, ya veis, que de lujo. Visto estos últimos ores, terminamos con esta rápida review, la verdad es que es un mod sencillo, pero la verdad es que es muy útil, ¿vale? A mí me ha gustado bastante. Así que, nada, vamos a pasar ahora a ver cómo se instala. Hasta ahora. Para instalar el mod Boggaris Groguable Ores, vamos a necesitar, Forge, como ya hice un tutorial, os dejo aquí arriba a la izquierda el enlace, y una vez instalado, nos vamos a venir aquí a inicio, vamos a escribir, %appdata%, nos vamos a ir a la carpeta .minecraft, y aquí vamos a tener otra carpeta que se va a llamar mods. La vamos a abrir, y vamos a copiar nuestro archivo, nuestro mod Groguable Ores, dentro. Ya lo tendríamos instalado. Vamos a cerrar esto, y vamos a ejecutar Minecraft. Vamos a seleccionar el perfil donde tengamos instalado Forge, y le vamos a dar a jugar. Single player, crear nuevo mundo creativo, y que se llame Groguable Ores. Go. Muy bien, ya se nos ha creado el mundo, vamos a darle a la letra E, vemos que nos aparece una segunda pestaña, y aquí tenemos para el mod Groguable Ores. Tenemos nuestro bloque de crecimiento y todos los tipos de caña para los diferentes ores. El carbón, el hierro, el oro, ¿vale? La redstone, la pizla azul y diamante, esmeralda, cuarzo, y las de otros mods. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a poner uno aquí, aquí otro, y vamos a ponerle un poco de oro. ¿Vale? Y ya vemos que funciona perfectamente. ¿Vale? Así que, nada, espero que os haya gustado este mod. Si tenéis cualquier duda, me la preguntáis. Y, nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Hasta luego!